Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo, yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté No tengo riquezas, ni reinos mundanos Pero allá en el cielo, un celeste hogar Voy a prepararme, hecho por sus manos Donde por siempre voy a morar Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo, yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté Han pasado muchos años que Cristo me salvó Años de victoria que jamás olvidaré Ahora Señor, te doy gracias por el palacio Que nos ha dado a todos los del ministerio Apocalipsis Y te pido un palacio Para todos los que escuchen este casete Si mi Padre Si mi Padre, para todos aquellos que no te conocen Y que un día puedan cantar con nosotros Este cántico que dice así Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo, yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté Esperamos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas la estaba escribiendo La dictaba nuestro corazón Las tristezas, todos los problemas En tus manos las puse Señor Hoy estamos gozando esta fiesta Donde Cristo es invitado de honor Dame Señor, bendición de lo alto Dame Señor, ver tu Espíritu Santo Música Ya que estoy olvidado de todo Lo que estorba en lo material Dedicarle estos días a mi alma Que se goce En lo espiritual Nos unimos para recibirte Y un aplauso te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al Rey Celestial Y al Hijo le damos la honra Y al Padre le damos la honra Hoy estamos gozando esta fiesta Hoy estamos gozando esta fiesta Donde Cristo es invitado de honor Dame Señor, bendición de lo alto Dame Señor, bendición de tu Espíritu Santo Ya que estoy olvidado de todo Lo que estorba en lo material Lo que estorba en lo material Dedicarle estos días a mi alma Que se goce Que se goce En lo espiritual Música 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 Iba huyendo del Maestro Buscando algo nuevo para mí Más mi vida fue un fracaso Sin el Señor yo casi me perdí Más ahora Él me guía Y siento un descanso eficaz Música He dejado aquella vida Pues me guía Jesús el capital Música 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 Iba al borde del volante Tratando de ser siempre el chofer Música Hasta un día vino Cristo Me hizo cambiar de parecer Música 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 que serás fiel en tu camino, prométele que serás fiel hasta el final. Querido amigo, si tú le buscas a Jesucristo, recibirás de él también una rica bendición. Ven y dile a tu Señor que este año serás mejor, le servirás, le adorarás de todo corazón. Ven y dile a tu Señor que este año serás mejor, le servirás, le adorarás de todo corazón. Mensajero que ves, a cumplir tu misión, tú que anuncias la paz y las nuevas deseos. Que mi Cristo te guarde y sostenga fielmente hasta volvernos a ver cuán hermosos son los pies sobre los montes del que predica la paz, del que alegre nuevas duras, del que anuncia salud, del que trae nuevas del pie, del que dice ha sido tu Dios, para siempre reinará por los siglos. Amén. Mensajero que anuncias una vida eterna, que mi Cristo te manda, que no debes cesar, que mi Cristo te manda, que no debes cesar, levantar vos en cuello, a los pueblos anunciar, que deben cesar, que deben cesar, que deben cesar, la voz del Evangelio que les puede salvar. Mensajero que vas, a cumplir tu misión, Anunciando las nuevas de Cristo el salvador Oraremos por ti, que te guarde el Señor Que te dé de su gracia y te dé fortaleza y te revista de valor Cuán hermosos son los pies sobre los montes El que predica la paz, del que alegre nuevas trae El que anuncia salud, del que trae nuevas del pie Del que dice acción, tu Dios para siempre reinará por los siglos Amén Por los siglos, amén Por los siglos, amén Por los siglos, amén Junto a la cruz yo murió Jesús Por mis pecados clamaba el Señor Que maravilla, Jesús me salvo A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Que maravilla, Jesús me salvo A su nombre, gloria Ven sin tardar a la cruz, pecador Ay, te espera Jesús salvador Ay, de Dios hallarás el perdón Ay, de Dios hallarás el perdón A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Que maravilla, Jesús me salvo A su nombre, gloria A su nombre, gloria Te amaste Me amaste, entregando tu vida por mí Por eso alabo, tu nombre bendito Y esas manos, gloria Y esas manos, gloria Por eso alabo, tu nombre bendito Tus discípulos, gloria Tus discípulos, te abandonaron Tus discípulos, te abandonaron Y uno de ellos, te entregó Como ladrón, no teniendo de ti compasión Como ladrón, te arrebataron No teniendo de ti compasión Se llevaron ante Pilato Se llevaron ante Pilato Y listo, groria Y todos unidos, graterial Y todos unidos, griteron Crucifícale que es, un traidor Y todos unidos, gritaron Te sacaron para el Calvario y cargaste la cruz del dolor Ahí clavaron tu cuerpo bendito porque amaste al mundo pecador Ahí clavaron tu cuerpo bendito porque amaste al mundo pecador